Esta joven se llama Esmeralda Riches, que fue encontrada a muerte en el baño desangrada en su residencia. El principal sospechoso de su muerte fue su profesor de matemáticas y de educación física, llamado John Kelly, quien había salido con la joven horas antes de su fallecimiento. Este caso además ha reflejado varias teorías posibles que explicarían lo que realmente sucedió con Esmeralda Riches. Entre esas está de que la joven estaba hace dos meses embarazada del profesor y este le había ingerido pastillas para abortar, o que debido a una actividad sexual violenta provocó en Esmeralda un desgarre vaginal. Y en este video les contaré el caso resumido de Esmeralda Riches, las teorías posibles de la causa de su muerte, y al final sobre qué pasó con su profesor de matemáticas. Sin más que agregar, empecemos. Esmeralda Riches Martínez fue, según las declaraciones de sus padres, una joven que si tenía que despojarse de una prena de vestir para que una amiga la pudiera utilizar, lo hacía sin dar de mente. También permanecía la mayor parte en el colmado de sus padres ayudándolos. También era una joven llena de sueños y metas por cumplir, entre esos el modelaje. Además, reflejaba el gusto personal de grabarse, ya que se dedicaba a subir contenidos en TikTok y fotos en Instagram. En otras palabras, era una joven que concebía con el interés y gusto del modelaje y la grabación, pero lastimosamente Esmeralda Riches fue encontrada sin vida. El 12 de febrero a las 7 y 30 de la noche, el profesor John Kelly, de 35 años, había ido a buscar a Esmeralda en un carro negro en el que se encontraba acompañados de su primo Rubén Morillo y tres jovencitas menores, para así viajar a una playa ubicada en la costa de Bávaro. Al llegar, las tres compañeras de Esmeralda y su primo se desmontaron del vehículo y se dirigieron a la playa, quedándose sola Esmeralda con el profesor en dicho vehículo. Después de que decidieran marcharse del lugar, Esmeralda tenía un sangrado vaginal, lo que ocasionó que en el trayecto de su regreso a su casa hicieran varias paradas. Entre esas paradas fue en el parqueo ubicado frente a una bomba de combustible, donde se desmonta la joven para utilizar el baño, el cual había dejado rastros de sangre. También se detuvieron una farmacia, en el que los adultos y las menores le compraron varios medicamentos, agua y toallas desechables femeninas. Luego Esmeralda llegó a su casa a las 10.50 de la noche pálida y sangrando, y una de sus amigas había decidido que se quedaría a dormir con ella, pero debido a las reprimiendas de los padres hacia Esmeralda, optó por marcharse a su casa. Al día siguiente, en la mañana del lunes 13 de febrero, Esmeralda Richies fue encontrada sin vida ensangrentada en el baño, y sus últimas palabras fue una grabación de audio en donde la joven, entre lágrimas, pidió ayuda a una amiga mientras se desangraba en el baño de su casa. La madre, antes del fallecimiento de su hija, le habría hecho preguntas a esa amiga que iba a quedarse a dormir con Esmeralda, en el que preguntaba que qué había pasado con su hija, pues había llegado a su casa pálida y extraña, y esta amiga no reveló los detalles de lo ocurrido. Por este hecho, el Ministerio Público acusó al profesor John Kelly de haber sido el responsable de la muerte de Esmeralda Richies, pero este caso ha reflejado varias versiones diferentes que han puesto en duda lo que realmente sucedió con Esmeralda. Entre esas versiones está la de la familia, que aseguran que el principal responsable es su profesor John Kelly, y afirman que le dio pastillas para que ella abortara porque supuestamente la joven estaba embarazada, es decir, que Esmeralda había sido víctima de un aborto que salió mal. Esta teoría fue también explicada por la tía de la joven, la cual afirmó que el profesor le había metido a Esmeralda cinco pastillas en un vaso de cerveza. La otra teoría o versión fue de que la joven fue sometida a una actividad sexual violenta que le causó un sangrado, provocándole un shock hipovolémico, aunque los familiares seguían insistiendo en que ella sí estaba embarazada cuando murió. Con cada teoría y versiones que salía, el caso se ha vuelto más complicado en resolver, y esto ha generado en el pueblo dominicano dudas sobre lo que realmente pasó con Esmeralda Richez. Además, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses concluyó por escrito lo siguiente, consideramos una muerte de causa violenta y de manera indeterminada, con los hallazgos y los estudios realizados hasta el momento, estando pendiente de los resultados de estudios toxicológicos, por lo que sugerimos una profunda investigación policiaco-judicial. Los resultados de las pruebas toxicológicas tardarán al menos 10 días, según indicó el Instituto. Recientemente, la jueza Francis Yohari impuso este lunes 12 meses de prisión preventiva a John Kerry Martínez, por su vinculación a la muerte de la menor Esmeralda Richez, en el municipio de Higüey, provincia de Altagracia. En cuanto a su primo, Rubiel Morillo Martínez, le fue impuesta presentación periódica, por lo que John cumplirá esa medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en el mismo municipio de Higüey. Y estos fueron los detalles del caso de Esmeralda Richez, un caso que impactó bastante en República Dominicana, un caso lleno de dudas y teorías respecto a lo que realmente sucedió con esa joven, y esperemos que se revele información que conduzca a explicar de manera oficial lo que pasó con Esmeralda. Si este video te resultó informativo y claro, te invito a suscribirte al canal, y pasarte a ver estos videos que podrían interesarte. Sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias!